a la puerta de la salida el look lo tienes ahí delante la derecha aquí tírate al suelo, ha sigo volando por la puerta no pienso morir en el baño tío, 5 ponte lo que puedas, cúrate, cúrate están fuera? hijos de puta, están fuera, están fuera eh yo también tengo granodas hijos de puta cagada yo también tengo, entra, entra me mata, me mata curándome me mato en el baño, me mata, en el baño, en el baño, va por ti voy a marcar ese punto y unas casitas vamos a ir ya aquí vamos a ir ya ahí a esas casas de ahí olivo, 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 olivo olivo, olivo, olivo olivo, olivo, olivo bien gracias esta eldacia boca abajo ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a esperar! ¡No nos queda otra! ¡No nos queda otra, sí! ¡Que abra en la vuelta! ¡Así es lo que es! ¡El puto baño! ¡Vamos a morir en el baño, ¿sabes? ¡Viene, viene! ¡Y para como un loco a donde sea! ¡Yo también! ¡Tanto ahora! ¡Siente! ¡Yo creo que no mira ni en el baño! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, sí! ¡Ahí viene! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Ya ha asomado una pistola, eh! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Vamos! ¡A la derecha! ¡A tu derecha! ¡No me está dando! ¡Me he bajado del coche y me he muerto! ¡Me he bajado del coche y me he muerto! ¡A la derecha! ¡No jodas! ¡A la derecha! 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 ¡Ahí viene! ¡Muy bien! ¡A la derecha! ¡Muy bien! y siempre mataron muerto 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 lo tengo lo tengo está muerto el compañero falta compañero en ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! Pero el que nos debe estar mirando, por fuera deben estar blipando, ¡no me caga una! ¡Tú llevas más caras por lo menos yo no! ¡Yo sí veo! Y yo también. ¿Qué ha pasado con el bufo? ¡Es que está saliendo un bufo afuera! ¡Hortia, qué bogazo, chaval! ¡Está metiendo por dentro la casa, ¿no? ¡Para otro lado! ¡Está metiendo por dentro la casa! ¡Vamos para allá! ¡Estoy ya cerrado, eh! ¡Vamos para lío! ¡Era, era hombre! ¡ retired! ¡Jajajajajajaja! ¡Jajajaja! 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 Vamos a... Mas nos va a venir a legión. ¡Yo me voy de aquí! ¡Jajajajaja! ¡Está conseguido! ¡Jajajaja! No creo que me he tirado una. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo, Iván. Lo veo. Lo tengo. ¡No te pongas delante! ¡Ah, vale! Lo he matado, está muerto. No te he matado de milagro. ¡Círate aquí! Otro fuera. ¡Círate! ¡Círate, vamos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Que no salta! ¡Muévete, muévete para un lado! ¡Muévete, muévete! ¡Estoy muerto, Iván! ¡Estoy muerto! ¡Lo he dicho! ¡La Virgen, tío! ¡Te lo he dicho! ¡Hoy salido antes, que me quita mucha vida! ¡La madre que me parió! Lo tengo aquí. ¡Vamonos! ¡Que te levantaste! ¡Si, por favor! Ya te he pillado, te he atrapado, está fuera de combate. Bien, 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 bien! De dónde estoy la casa de abajo, a la vez a ver si te dio una... ¡Corto vale! ¡Tío! ¿El entrar está muy y está aquí? El entrar está muy y está aquí, no. El entrar está muy y está aquí. voy hacia ti, con una patacabra aguanta, esquívalo, esquívalo, voy hacia ti yo ahora, aguanta estoy esquivando lo que llevo hacia ti me ha reventado, corre, corre, revientalo corre que me mata, revientalo corre aquí corre por él tú vas a morir da igual, corre por él muerto, toma me meto, me meto para acá me meto, me meto para acá me meto con toda la patacabra un gol que saca una pitea en la barandilla ha hecho pum, a todo venga, tú lo tengas, yo lo tengo a este hostia, las miras aquí, colega aquí hay que mirar grado de humo mochila nivel 2 casquita nivel 2, aunque esté tocado estas m16 vale, pues déjame mirar el jefe si no te hace falta tío no voy a pillar mira de nivel 2 tengo voy a pillar la mira de nivel 2, vale y pilla tú la otra mira vale, coges la m16 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 un puñadura nada 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 lo tengo, lo que pasa es que la ahora para m16 lo tengo tengo yo, tengo yo, tengo yo te doy un cargador, tengo... te doy un cargador te doy... lo doy... le doy 30 ahí las tienes perfecto vale, me voy a colocar la mira por 2 ya se la he colocado vale disparos bueno nos revienta nos hemos quedado mucho tiempo haciendo gilipollas mierda por el monte voy por el monte voy atropellando arbustos la vida que nos ha quitado siempre la otra que nos ha dado por el coche pero quiero saltar la jodida vaya me cago en la puta ¡Merche! ¿Pero por qué sueles por la puerta, Merche? ¿Pero...? ¿Por dónde vas a salir? ¿Por una ventana? ¿No escuchas el coche, Merche? ¡Si! ¡El PAM! ¡No! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Que se pone mal de vida! ¡Corre! ¡Morimos! 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 ¡Morimos, Merche! ¿Por qué no me dejamos en el bote? ¿Quién? Porque en el coche no puedes Vale, entran, Iván Me han visto pasar, ¿vale? Los dos al suelo ¡Ole! ¡Ven a lotear aquí abajo! ¡Los he pillado aquí! ¡Corre! ¡Ven! ¡Los he pillado! ¡Por tocándose! ¡Por tocándose! ¡Vamos a por este! ¡El que entra! ¡Por esa! ¡Por esa! ¡Por esa! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos a por ese! ¡Vamos a por ese! ¡Eso es el que nos puede dar un poco! ¡Sí! 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 ¡Eso es el que nos puede dar un poco! ¡Ven aquí ¡Ven! Ven! ¡Aquí ven! ¡Ven! ¡Acher, hermosa! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, bonita! ¡Ven! ¡Nos vamos a tirar toda la partida corriendo! ¡Toda la partida corriendo! ¡Toda la partida corriendo! ¿¡¡Eh!? ¡Vamos! ¡Cuidado que entra, eh! ¡Ese! ¡Ese pistola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Que está recargando! ¡Que está recargando! Cuidado si te voy a atropellar. ¡Cuidado que te veo que te atrope... ¡Cuidado a la izquierda! ¡Sigue, sigue! ¡Que se ha parado un tío ahí! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ahí, ahí! ¡Hagas un poco de volea! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Eh, no lo he atropellado! ¡Aún no lo he atropellado, eh! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Bien, bien, bien! ¡Abajo, espérate! ¡Que queda alguno por ahí! ¡Espera, que veloz! ¡Eh! ¡Eh! ¡Está! ¡Se ha agafado del coche! ¡Hostia! ¡Que velocidad, chaval! ¡Ha pegado un salto! ¡Y a saltar no me ha matado! ¡Y a mí! ¿Dónde está, tío? ¡No lo veo! ¡No puedo subir! ¡No puedo subir! ¡No puedo subir! ¡Está ahí arriba! ¡Tumbado! ¡El otro, el otro! ¡El otro, el otro! ¡Para! ¡Vale, una muerte! ¡Vale! ¡Perfecto! Vale, aquí médicos... ...analfésicos... ¡Buah! ¡Tenían de todo, colega! Estoy tocado detrás tuyo, eh! ¡Vale, pues curate! ¿Por qué? Mientras yo me cambio... No, es que no, es que no me curas tú, no me curas tanto. ¡Ah! ¡Vale, perdón! Si está... Yo quería que... Yo quería que... Perdón. Eh, yo he bajado a uno. Vale, ya no lo veo, el tío. El tío no lo veo. No lo veo, no lo estoy viendo. ¡Pum! ¡Pum! ¡Uff! ¡Mierda! Espera, vente pa' acá. ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá! ¡No lo mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Control más uno! ¡Vámonos! ¡No! ¡Me mataste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dale, dale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale al turbo! ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, corre! ¡Sí! ¡Dale al turbo! ¡Dale al turbo! ¡Pero esto no tira! ¡Aníbal dale! ¡Que nos agrita el coche! ¡Que no tira! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo que no tira el puto Dacia? ¡Ja, ja, ja!